El síndrome de piernas inquietas es una enfermedad neurológica crónica que afecta sobre todo a las articulaciones cuando están en reposo. Por eso se manifiesta especialmente mientras duermes. Cuando más da es por la noche. Cuando empiezas a descansar un poquito, dos, tres de la mañana, las piernas empiezan a moverse suaves y tienes que moverte porque es que no te queda otra. Según nos cuentan los que lo padecen, la sensación en las articulaciones no es exactamente de dolor, sino de inquietud, hormigueo, quemazón, que en casos extremos provoca una verdadera angustia. Yo ya lo tengo en todo el cuerpo porque yo lo tengo en el pecho, sensación de que el pecho se te va a quitar, se te va a caer, se te va a desprender, los brazos igual, tienes que estar nada más que venga a tocarte y tocarte el pecho, la cara, las orejas, yo digo, uy, ya están las orejas, lo tengo muy angustioso, muy mal. Los estudios revelan que se debe a una falta de dopamina en el cerebro. Por eso el tratamiento más común consiste en recetar fármacos que aumenten este neurotransmisor. No obstante, su acción no puede frenar en seco los efectos de esta enfermedad y la mayoría de las veces este es el único método para encontrar alivio. Pues moverte, andar, salir, salir corriendo. Un 3% de la población española la sufre y hay indicios muy evidentes de que es hereditaria. Con todo, si usted se ha identificado con alguno de estos síntomas, sepa que desde AESPI pueden ayudarle.